Ya inició el proceso de la Semana Santa. Los días 1, 2, 3 de abril son los días más importantes. Por lo que la convocatoria es que nos cuidemos, que evitemos reuniones masivas. En Chiapas vamos bien. Esta infección que es tan peligrosa por el COVID-19 sigue bajando. Estamos en semáforo verde, pero por favor salvemos la Semana Santa usando el cubrebocas. Muchas gracias. Feliz lunes.